En el puesto número 1 quiero contarte acerca del dragón marino. Este es un depredador que transita por las profundidades del océano, alrededor de los 1.000 metros, el cual puede medir hasta 16,5 centímetros de largo y tiene un rayo de aletas alargado y delgado. Los científicos suponen que los filamentos en forma de alas pueden detectar vibraciones y alertar de depredadores y presas que se aproximan. Por otra parte, el color bronce puede ser una forma de camuflaje, ya que absorbería la luz azul que llega a las profundidades del océano. Ser efectivamente invisible hace que el pez dragón pueda pasar desapercibido para sus desafortunadas presas y tragarlas enteras. Cuando se enfrentan a ellas, el pez abre las mandíbulas y logra exponer un conjunto de dientes increíblemente afilados. Pero además tiene un truco infalible. Se trata de un pequeño emisor de luz o filamento que se extiende desde su barbilla, con el cual atrae a sus presas, que piensan que es algo lo suficientemente pequeño como para comérselo. El puesto número 2 es para los peces con cabeza transparente. Debido a su forma tan peculiar, es también conocido como pez duende. Su cabeza tiene una sorprendente forma de domo transparente debido a que está llena de un líquido incoloro. Esta sustancia permite, desde una determinada distancia, observar sin problema su parte interna. Pero que sea transparente no quiere decir que su cabeza esté al descubierto ante sus depredadores. Todo lo contrario, tiene un escudo en su cabeza que le permite soportar el veneno que desprenden las medusas, de las cuales se alimenta. Sus ojos, muy diferentes a otros peces, se encuentran en el interior de su cráneo, en forma de dos tubos verdes, que puede mover en cualquier dirección. De hecho, cuando está quieto en el agua, tiene el cuerpo en posición horizontal, pero la vista mirando hacia arriba. Por último, el tamaño promedio del pez duende es de alrededor de 15 centímetros de longitud, aunque se hayan encontrado puntualmente ejemplares de hasta 20 centímetros. En el puesto número 3 hablaremos del Liparidae. Quiero que sepas que en el año 2014, un grupo de investigadores descubrió un pez que habita en lo más profundo de los océanos. Se trata de una variante del pez baboso, o Liparidae, nombrada como Mariana snelfish. Los especialistas han determinado que este pez habita en profundidades de hasta 8.000 metros en la fosa de las Marianas. Tiene apenas 8 centímetros y se encuentra perfectamente adaptado para el fondo marino, a pesar de no parecer muy fuerte para vivir allí. En lo que respecta a su alimentación, este pequeño pez rosado se nutre de diminutos crustáceos y pequeños camarones. Y dado el entorno en el que se encuentran, estos peces están libres de depredadores, por lo que también pueden disfrutar de mucha más comida, favoreciendo así su supervivencia. A tanta profundidad, apenas podemos encontrar otros seres vivos, como foraminíferos, camarones decápodos, pepinos de mar o microbios. Por lo tanto, el hecho de que un pez pueda resistir tanta presión es un hecho que asombra a los científicos. El puesto número 4 es para el demonio de mar. Este pez, al igual que el pez rape, con quien comparte un parentesco, vive en las profundidades del mar alrededor de los 1.000 metros, aunque algunos de ellos pueden encontrarse hasta los 3.000 metros. Su tamaño es aproximadamente unos 25 centímetros, sin contar sus grandes filamentos y antenas. Y, como la mayoría de los animales que viven en los abismos, tiene un aspecto bastante poco amigable. Debes saber que sus filamentos y antenas sirven al pez como una guía para poder desplazarse, y gracias a ellos no necesita de la luz. Estos también son conocidos como peces fanfing, y son grandes depredadores marinos que habitan en los océanos Pacífico, Índico y Atlántico. Una característica que los destaca es que, para poder cazar a sus presas, utiliza un órgano bioluminiscente de carnada. Ya que debe estar preparado para sobrevivir a ambientes con poca cantidad de luz solar y pocos nutrientes, se alimenta de los restos de otros peces, que llegan hasta los fondos marinos atraídos por la gravedad. En el puesto número 5 quiero hablarte de un tiburón monstruoso. Se trata del duende, una especie marina muy poco conocida que habita en las profundidades del océano. Lo poco que se sabe de estos animales es que son muy extraños, y cuentan con una larga nariz que les ayuda a detectar comida mediante señales eléctricas, incluso en la oscuridad total. Su color es rojizo y rosado, y hace que sea prácticamente invisible en las profundidades en las que vive, entre 1.000 y 3.000 metros bajo el nivel del mar. Una de las características que se destaca de este animal es su capacidad de desplazar una de sus mandíbulas hacia adelante cuando abre la boca. Déjame decirte que se dio a conocer en el año 1898, y fue precisamente el pescador que lo atrapó, que le dio el nombre de tengusame, que significa tiburón duende. Por último, actualmente es posible encontrar ejemplares de hasta 6 metros de largo y alrededor de 700 kilogramos. Y a pesar de que su mordedura puede ser letal para las presas, no se considera un potencial peligro para los humanos. El puesto número 6 es para el pulpo Dumbo. Este increíble animal se destaca por las extrañas aletas en forma de orejas que salen de su cabeza y que le han valido el merecido sobrenombre. Aunque se consideran organismos extraños, forman una parte importante de la megafauna en hábitats de aguas profundas, en torno a los 7.000 metros de profundidad. Si bien la mayoría de los pulpos son reconocidos por sus largos tentáculos que lo ayudan a moverse, éste utiliza sus dos aletas tan características de la cabeza. Pero lo poco que se ha logrado investigar es que es de color blanco muy pálido debido a la profundidad en la que vive. En este hábitat no llega luz solar y hace que no se desarrolle el pigmento en su piel. También tiene un cuerpo gelatinoso y resbaladizo que lo ayuda a sobrevivir y aguantar la presión ambiental que se encuentra a su alrededor. Y ocho tentáculos fuertemente capacitados, con 60 a 70 ventosas cada uno. En el puesto número 7 voy a hablarte de un misterioso hallazgo que conmocionó a los científicos. Las profundidades del mar siguen albergando enigmas que el ser humano continúa intentando descifrar. Y al parecer, una de las últimas investigaciones ha realizado un importante hallazgo que bien podría haber inspirado alguna novela de ciencia ficción. En algunos sitios se ha publicado esta sorprendente imagen. Según los datos, se trataría de un equipo especializado que se encontraba investigando el foso de las Marianas cuando se toparon con algo que no pudieron explicar. Si bien esta información no ha sido aún verificada, ciertamente parece ser alguna criatura aterradora, y es lo suficientemente grande como para destrozar cualquier sumergible con tan solo una mano. Pero afortunadamente, a pesar de que este sitio alberga grandes misterios, por el momento no hay imágenes reales que registren semejantes descubrimientos, por lo que probablemente se trate de una noticia falsa. Y finalmente, el puesto número 8 es para un habitante metálico de las profundidades. Estoy hablando del pez hacha, o como también se le llama vientre en cuña, un pequeño pez de mar. Estas extrañas especies de peces viven a profundidades de 200 metros a un kilómetro. Tienen enormes bocas abiertas y aletas compactas. Recibieron su nombre por la forma característica de su cuerpo, que tiene cierto parecido con una pequeña hacha con un mango corto, fuertemente comprimido por los lados. Lo cierto es que visto de costado, este habitante de las profundidades del mar difícilmente puede recordarle a una persona, al menos una criatura viviente a la que estemos acostumbrados. Sus ojos son lo suficientemente grandes, mirando hacia arriba, y además telescópicos. Todas las especies de peces que forman parte de esta familia tienen órganos especiales de luminescencia. La luz verde que emiten se dirige hacia abajo, creando lo que se denomina efecto antisombra.